Por medio de un comunicado oficial de la diócesis de San Isidro de El General, el obispo Monseñor Juan Miguel Castro y el presbítero Óscar Navarro Hernández, cura párroco de San Isidro Labrador y el Consejo Económico de la Parroquia San Isidro Labrador comunican a la población en general que a partir del 31 de julio y durante dos meses, la Catedral de San Isidro de El General permanecerá cerrada por motivo de los trabajos de mantenimiento al interno de la misma, específicamente en cielo raso y paredes. Por este motivo, las eucaristías se celebrarán en Monte Tabor. De ahí que hacen un llamado a la población a tener esta información en cuenta.